El proyecto de recuperación de fósforo ha sido acompañado en diversos programas de Ruta N, entre ellos la convocatoria del Plan CTI, donde logramos apoyar todos esos avances desde el punto de vista tecnológico, en cómo lograr remediar aguas con alto componente de fósforo, también cómo realmente aprovechar este fósforo recuperado para aplicaciones en agricultura y cómo combinar ambos frentes hacia una solución sostenible, no solamente el tema nanotecnológico y técnico, sino cómo convertir esto en una solución sostenible. Entonces es admirable cómo estos tres frentes se convierten en realmente una aplicación de mercado y es el tipo de proyectos que queremos seguir acompañando siempre. Para la sociedad el proyecto tiene un impacto muy significativo desde el punto de vista que permite recuperar un material que es contaminante para las aguas y convertirlo en un insumo valioso para la agricultura, que se puede utilizar como fertilizante para así ayudar en la sostenibilidad alimentaria de la humanidad. Para nosotros constituye una fuente importante de materia prima renovable y sostenible, que nos permite complementar nuestro portafolio para el sector del agro. En nombre de Ruta N y del Plan CTI queremos felicitar a este proyecto de recuperación de fósforo porque es un caso del tipo de proyecto que queremos acompañar. Componente fuerte tecnológico y un componente fuerte de aplicación, de solución de problemas y de caso real de negocios. Muchas felicitaciones. Quiero felicitarlos a ustedes como mejor programa de investigación. Todo lo que hacen, todo su trabajo y en la forma como lo hacen garantizan que el conocimiento estará al servicio de la sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!